Hay un momento de soledad absoluta, sin aplausos, en silencio. ¿Cómo la manejás? El contraste era muy grande en Londres, porque en Madrid está mi vida, entonces yo vuelvo a mi vida. Pero yo cuando vivía en Londres sentía que estaba viviendo una vida prestada, que era algo temporal y que me iba a ir. Y sí, me subí al subte, silencio, no te conoce nadie. Pero nosotros... ¿No te daba la sensación o las ganas de decir como Mierda Legrana, el del subte, si usted supiera que eso? No, pero ese vacío y esas soledades, yo creo que es vital para nosotros. La soledad del artista, ¿no? Para mí es súper importante. El otro día me preguntaron, los de la producción del Colón, a quién quería dejar pasar antes de la prueba de sonido, etc. Yo dije, a nadie, es más, mi hijo va a estar con sus abuelos o con... Yo quiero esa soledad, la necesito. Pero no crees que, por ejemplo, esa soledad que siente el artista y esta cosita, me imagino vos en el subte volviendo, tenés que tener un cierto equilibrio emocional, porque si no ese contraste es muy tremendo. Volvés al alcohol. O sea, si no estás bien nivelado... Sí, pero yo nunca me creí superior por un aplauso. Creo que es una recompensa y es algo... Eso sí que es adictivo. No me imagino dejando eso de lado, el poder recibir un aplauso después de la entrega que nosotros damos, ¿no? Nosotros nos dejamos de lado. ¿Vos naturalizás el momento que estás viviendo? No, no, lo agradezco. Lo agradezco. No, no, no hay nada natural, hay un esfuerzo enorme de parte de todos y hay un cariño muy grande de un público que es muy fiel. O sea... Digo, no le pasa a muchos artistas que no están acá, que no tienen una visibilidad permanente, que tengan el reconocimiento y el amor tan enorme que tiene el público hacia vos, el respeto, casi irreverencial, ¿no? Digamos, si vos no estás acá, no vivís acá. No, no vivo acá. Sin embargo, sin embargo, volvés a conectar y se nota también tu emoción cuando vos estás arriba del escenario, cuando te comunicas con el pueblo argentino y con el público de tu país. Hay un Jerónimo muy vulnerable, se te nota muy contento, muy emocionado, ¿no? Sí, sí. Como queriendo compartir todo lo que aprendiste, lo que vivís y la consagración que tenés afuera con tu gente. Mira, te emociona, te emociona, pero es verdad, porque yo lo he podido ver. Y principalmente porque desde que me fui, yo estoy incompleto. Por más de que mi hogar es Madrid y estoy construyendo allá, me imagino que estaré ahí siempre, o no, no lo sé. Pero estoy incompleto, o sea, mi raíz está acá, mi raíz. Yo veo estas fotos de bebé, que las tiene mi papá en un cajón, no las tengo yo. Y esa foto de bebé, o otras de mi pasado, y claro, ahí decís, es de donde vengo, ¿no? Claro, es lo que sucede cuando la gente, por ejemplo, se va al exterior a empezar un camino. Gente que conozcas allá, aunque sean hermosos amigos y hermosas relaciones, hay una parte tuya que nunca la van a compartir porque sos vos desde la hora. Claro. No hay pasado, no hay códigos, seguramente acá te encuentras con situaciones, como decías, desde las fotos hasta un gesto o una expresión. Digo, es muy duro estar afuera. Y entiendo esa sensación de que te sentís, que hay algo... Sí, sí, yo, es eso, baja el avión en Ezeiza y yo ya estoy como, estoy sintiendo esa completud. Yo quiero compartir un nuevo trabajo que...